Hoy hacemos este budín esponjoso de cacao y coco con un frosting de coco rallado y queso por arriba que es una locura, quedate y miralo hasta el final Lo primero que vamos a hacer es poner dos huevos en un bowl junto con azúcar común 180 gramos también podes usar azúcar mascavo o azúcar rubia que es un poco más húmeda Vamos a integrar y batir muy bien hasta obtener una preparación de un color más clarito y un poco espumosa Fijate acá como ya cambió la textura Una vez que te quedó así agregamos 100 ml de aceite de girasol o de maíz y también una cucharadita de esencia de vainilla Vamos a integrar muy bien estos ingredientes Yo acá estoy usando un batidor de mano puedes usar un tenedor o puedes usar la batidora eléctrica lo que vos tengas en tu casa una vez que te quedó todo bien integrado vamos a añadir los secos por un lado harina leudante 230 gramos cacao amargo 40 gramos y bicarbonato de sodio 1 tercio de cucharadita si no tienen harina leudante agregan la misma cantidad en harina común y dos cucharaditas de polvo de hornear y si no tienen cacao amargo pueden usar el cacao de la chocolatada una vez que ya tamizaron bien todos los ingredientes secos los vamos a integrar muy bien acá sí háganlo de a poco y despacio porque si lo hacen con la batidora va a salir volando todo lo que es la harina y el cacao y el bicarbonato para todos lados así que integren despacio y de a poco y van a notar que les va a quedar una preparación súper pesada acá van a agregar 100 mililitros de agua hirviendo recién hirviendo la agregan 100 mililitros agua bien bien caliente la van a integrar y van a notar que al principio es como todo medio raro como que no se integra pero van a obtener una preparación súper pero súper cremosa y muy linda y aireada de budín de cacao en este caso fíjense cómo queda la preparación así que ahora la reservamos a un costadito y vamos a preparar el molde en este caso es un molde sabarín de 20 centímetros de diámetro lo vamos a aceitar o enmantecar tanto la base como todas todas las paredes incluso de esa parte que sale hacia arriba en el centro y una vez que aceitamos o enmantecamos vamos a enharinar enharinamos bien base paredes y esta partecita que sale para arriba retiramos el excedente de harina y ya tenemos listo nuestro molde así que lo cargamos con la preparación del budín que quedó espectacular nos aseguramos de volcar muy bien toda la preparación y vamos precalentando el horno 10 minutitos antes a 170 grados perilla entre mínimo y medio y se va a hornear unos 30 minutos aproximadamente o hasta que al introducir un palillo salga seco una vez que sale el budín del horno asegurate de pincharlo con un palillo o un cuchillito y que salga totalmente seco una vez que corroboras eso lo reservamos a un costadito mientras el budín se enfría vamos a hacer el frosting de queso crema y coco para eso vamos a usar 150 gramos de queso crema común tradicional y le vamos a poner azúcar impalpable también 150 gramos estos dos ingredientes los vamos a integrar muy bien al principio va a parecer que el azúcar impalpable no se integra más pero si vos le das con ganas y lo integras bien con paciencia se va a terminar formando una especie de glacé te puedo llegar a decir de textura espesa pero mejor veámoslo y así es como te va a quedar el frosting de queso y en este momento en esta etapa le vamos a agregar el coco rallado 40 gramos y lo vamos a integrar muy bien si no te gusta el queso crema no te gusta la idea de usar tanta azúcar impalpable reemplaza todo esto por crema de leche montada y coco rallado endulzala a tu gusto o no la endulces así que de este frosting así que ahora vamos a desmoldar el budín que ya está frío y vamos a volcarlo todo por arriba de nuestro budín lo volcamos así de esta manera es bastante espeso quédate tranqui que no es que se va a chorrear y caer todo por debajo sino que queda así bastante firme una vez que pusiste el frosting ponele más coco rallado por arriba y ahora a probarlo cortamos una porción y mirá lo que es este budín hiper húmedo por dentro con el frosting de queso y coco por afuera que es una locura y quedó muy pero muy pintón podés ponerle chip de chocolate podés ponerle nueces podés cubrirlo con crema de leche y coco contame ¿cómo lo vas a preparar? vamos a ver qué tal quedó este budín de cacao y coco la cobertura que hicimos de queso, azúcar impalpable y coco es lo mejor que puede tener este budín además de que es súper húmedo vamos a probarlo atención a lo que es esta porción ven esa humedad que tiene y miren el coco ahí por favor es una porción de budín pero tranquilamente puede ser nombrada como torta por la humedad y por lo rica que se ve bueno a ver qué onda mmm no es riquísimo esto es realmente muy rico tiene queso crema debería estar en la heladera todo el tiempo mientras no lo estamos consumiendo pero la gran cantidad de azúcar puede permitirle que esté un rato fuera de la heladera lo más tranquilo ¿sí? pero siempre que hablemos de conservación como el frosting es de queso llevemos lo mejor a la heladera si no les gusta la idea de hacer un frosting de queso que tiene mucho queso y mucha azúcar impalpable pueden hacer una crema de leche convencional endulzarla a su gusto o no endulzarla y cubrirla con eso y coco rallado por arriba lo que ustedes quieran y más les guste y más puedan comer espero que les haya gustado esta receta si la preparan mándenme foto por mis redes sociales nos vemos contame ¿con qué la acompañarías? ¿con unos buenos mates? chau espero que les haya gustado esta receta si la preparan no olviden mandarme foto por mis redes sociales que acá se las dejo y cuéntenme con qué lo acompañarían acá tenés los ingredientes hace captura de pantalla no olvides suscribirte a mi canal si este video te gustó dale me gusta y compartilo con un amigo muchas gracias nos vemos la próxima hasta la próxima